Con un abrazo familiar, así se despidieron los Rivera, luego que Luis se emprendiera su viaje hacia Canadá para aloborar durante dos años en ese país norteamericano. Allí tenemos todo ya listo, ya hay fotografías como dónde vamos a llegar, y hay todo preparado, cuarto, todo. ¿Feliz, me imagino? Estoy feliz, porque ha salido esta oportunidad y vamos a aprovecharla para sacar en alto a El Salvador y portarlo bien, porque de nosotros depende de portarlo bien, porque van a salir otros trabajadores. Al venir nosotros aquí, pues vamos a recomendar otros. Con un pequeño equipaje, los beneficiados de este contingente fueron abordando uno a uno el autobús que los llevaría hacia la terminal aérea. Como grupo, nuestro principal objetivo es poder darles una mejor vida a nuestros padres, en mi caso, a todos mis compañeros, yo sé que a sus esposas, a sus hijos, a todos a nivel en general. Yo creo que el único objetivo de esta oportunidad es poder cambiar esa realidad. Son más de 50 personas en este primer viaje, mientras que en los próximos días se sumarán otros salvadoreños para completar las 100 plazas de trabajo en el rubro agrícola. Este día sale un contingente con destino a Canadá, especialmente a Vancouver, a trabajar en el rubro de la agricultura. Hoy, con el programa de migración laboral, la ventana está abierta, la puerta la queremos abrir, y Dios mediante, en este mismo año, estaremos enviando contingentes a Europa. Vamos a estar enviando contingentes, Dios mediante, a Italia, y vamos a estar enviando contingentes a España. El protocolo legal es una visa de trabajo con vigencia de dos años. Luego, los trabajadores regresarán al país y quienes hayan realizado un buen desempeño en las diferentes empresas tendrán la oportunidad de regresar a Canadá. Un trabajador o trabajadora que viaja en este programa de migración laboral gana lo que exactamente un ministro gana en este país. Con la diferencia es que nosotros acá tenemos que hacer todas las declaraciones de impuestos y ellos son lo único que van a gastar allá. Además, comida y todo, vivienda, pagamos todo, hay deducciones. Ellos no pagan absolutamente nada. Ellos son lo único que gastan y es en la alimentación estando allá. Según la institución, hasta el momento se han enviado 14 contingentes hacia Canadá y 53 a Estados Unidos, mientras que los próximos días partirán más salvadoreños que han sido seleccionados en empresas avícolas y carnicerías. Con imágenes de Osvaldo Marquina, para el noticiero Diego Valenzuela.